Los Cuatro Músicos. Un cuento de los hermanos Grimm. Un día, un asno caminaba junto a la cerca de un establo, cantando en voz baja. Se detuvo cuando escuchó que su dueño hablaba con otro granjero. El asno se acercó para escuchar mejor lo que decían. Sé lo que quieres decir, dijo el granjero. A veces es mejor tener uno más joven. El asno se preguntó sobre qué estarían hablando. Su dueño continuó. No veo la razón para seguir trabajando más tiempo con ese montón de huesos cansados. Es muy viejo y ya no puede jalar el arado. Es tiempo de poner a pastar a ese viejo asno. El asno no podía creer lo que escuchaba. Estaban hablando sobre él. Le dolió mucho lo que dijeron. ¡Jijau! exclamó el asno. A mí no me mandarán a pastar. Me iré al pueblo de Bremen y me convertiré en músico. El asno ya se había puesto en marcha cuando vio a un perro muy triste sentado junto al camino. Le preguntó qué le pasaba. Mi dueño dice que estoy demasiado viejo para cazar, dijo el perro. Quiere conseguir un perro más joven que se quede callado. Tengo una idea que quizá te interese. ¿Por qué no vienes conmigo a Bremen y trabajamos como músicos? Dijo el asno. ¡Haremos un gran equipo! ¡Woo! ¡Woo! exclamó el perro. ¡Claro que me agrada tu idea! Los dos nuevos amigos no llevaban mucho caminando cuando se toparon con un gato cabizbajo. Le preguntaron qué le pasaba. Mi dueña dice que soy demasiado viejo para cazar ratones. Dijo. ¡Va a conseguir un gato más joven! Invitaron al gato a ir a Bremen para cantar con ellos. ¡Miau! Contestó el gato y los tres se pusieron en camino. El perro, el gato y el asno iban caminando cuando de repente un gallo muy molesto saltó a la mitad del camino. ¡Kikiriki! exclamó el gallo. ¡Qué voz tan potente tienes! dijo el perro. Mis dueños dicen que no sirve de nada tener una voz tan potente si no la usas todos los días. Contestó el gallo. Ya no me puedo levantar tan temprano para despertar a los trabajadores. Mis dueños planean servirme como cena el domingo. ¡Únete a nuestro viaje! dijo el perro. Vamos a trabajar como músicos. Podríamos utilizar tu potente voz para completar nuestra banda. ¡Kikiriki! Dijo el gallo. ¡Pongámonos en marcha! Los cuatro amigos iban practicando su canto de camino a Bremen. Llegó la noche. El asno, el perro, el gato y el gallo habían estado cantando y caminando todo el día. En cuanto los cuatro músicos encontraron un lindo árbol para acampar bajo sus ramas, el gallo hizo un alboroto. ¡Me parece ver la luz de una casa! dijo. ¡Creo que está cerca! ¡Tal vez tengan algo de comida para nosotros! dijo el perro. ¡Un enorme y jugoso hueso no me caería nada mal ahora! ¡Mmm! Creo que un gran tazón de leche sería absolutamente perfecto. ¡Mmm! ¡Un plato de maíz sería excelente! dijo el gallo. El asno pensó que era buena idea y los cuatro se dirigieron a la casa. Los cuatro músicos caminaron hasta la casa. El asno, como era el más alto del grupo, se asomó por la ventana. Cuando el asno había mirado por la ventana unos momentos, el gato se sintió lleno de curiosidad. ¿Qué ves? preguntó mientras trataba de echar un vistazo. Bueno, hay cuatro hombres sentados ante una mesa llena de comida, dijo el asno. Deben comer como reyes todas las noches. Hay montones de oro por todos lados. ¿Y ahora qué hacemos? preguntó el gallo. Tocamos a la puerta y les pedimos comida. El asno sacudió la cabeza. Recuerden que vamos a ser músicos, dijo. Debemos practicar nuestras canciones para ganarnos nuestra cena. Los demás pensaron que era una gran idea, así que planearon cuidadosamente su primer concierto. Los cuatro músicos decidieron pararse uno sobre otro para que los oyeran a todos. Primero el asno tomó su lugar cerca del pie de la ventana. Entonces el perro brincó a su lomo. El gato se subió al lomo del perro. Finalmente el gallo voló hasta arriba de todos. Aunque los cuatro amigos habían practicado sus canciones todo el día, estaban un poco nerviosos. Después de todo, este era su primer concierto. Se desearon buena suerte, voltearon a la ventana y aclararon sus gargantas. Por fin había llegado el gran momento. Era hora del debut. El asno dio la señal y comenzaron a cantar. Nunca antes había habido un esfuerzo de grupo más ruidoso ni potente. Los cuatro amigos trataron de cantar lo mejor posible. Lo que no sabían era que no sonaba como canción. Se escuchaba como... Los cuatro amigos tampoco sabían que los hombres de adentro eran ladrones. Se estaban escondiendo y contaban el dinero que habían robado. Cuando escucharon el ruido, se asomaron por la ventana. Vieron algo que les pareció un monstruo de cuatro cabezas. ¡Corran! 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 Gritó un ladrón. ¡Corran antes de que el monstruo de cuatro cabezas nos atrape! Los animales estaban confundidos. ¿Por qué se habían ido los hombres? El asno dijo. Creo que ya sé qué sucede. Sin duda, nuestro público disfrutó tanto de nuestro canto que deben haber ido por más gente para que escuchen nuestro concierto. Tardarán un rato en regresar. Vayamos adentro a comer algo como premio por nuestras espléndidas canciones. Dijo el gallo. De acuerdo, exclamó el asno. Es una gran idea. Y los cuatro músicos entraron a la casa. Los cuatro músicos estaban tan hambrientos que se comieron hasta el último bocado. No tardaron en decidir que la vida de músicos les sentaba muy bien. Poco después de comer, sintieron mucho sueño. Como ya estaban dentro de la casa, pensaron que era mejor pasar la noche ahí. Después de todo, no querían decepcionar a la gente que vendría a escuchar su canto. Había mucho lugar para todos en la casa. El asno se recostó en el centro de la habitación. El perro se estiró junto a la puerta. El gato se acurrucó cerca de la chimenea. Y el gallo voló a una viga del techo. Al poco rato, sus cabezas comenzaron a balancearse. Sus cansados ojos se cerraron rápidamente. Todos estaban bien dormidos cuando la perilla de la puerta comenzó a girar lentamente. Seguían dormidos mientras alguien entraba de puntillas a la habitación. Un ladrón había regresado para tratar de llevarse algo del oro. Como estaba muy oscuro, necesitaba un poco de luz para poder ver. Le pareció ver un resplandor en el carbón de la chimenea. Pero el resplandor no venía de la chimenea. Eran los ojos del gato. Cuando encendió un cerillo para prender el fuego, el gato le saltó encima. El ladrón se tropezó con el perro. El perro le mordió una pierna, provocando que el ladrón cayera sobre el asno. El asno pateó al ladrón. El ruido despertó al gallo y empezó a gritar. ¡Kikiriki! ¡Fuera de aquí! El ladrón corrió lo más rápido que pudo. Le dijo a los demás que se alejaran para siempre. Porque el monstruo de cuatro cabezas podría atraparlos. Los cuatro buscos vivieron en esa casa el resto de sus días. Estaba muy contento dando conciertos gratis y utilizando el oro para comprar comida. ¿Te gustó este cuento? ¡Suscríbete al canal!